Palabra de Dios en esta noche, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Hay pereza que hay que romper en esta noche, aleluya. Hay algo que nos está cautivando en esta noche y tiene que romperse en el nombre de Jesús. No podemos dar inicio a una palabra tan poderosa, aleluya, con personas que están todavía cautivos, aleluya, en esta noche. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que tú le lees una oración al Dios del cielo, rompiendo toda pereza, todo problema en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracia por esta noche, Dios mío. Bendecimos este lugar. Bendecimos a los oyentes. Bendecimos a todo aquel que necesite una palabra. Dios mío, te pido que en esta noche tú rompas, aleluya, y haces todo principado, aleluya, de pereza. Todo principado que tiene el pueblo cautivo, Señor Jesús. En esta noche declaro a Satanás inoperante, Dios mío. Lo amarro a los aires. Lo encadeno en este momento, Dios mío, porque son tuyas estas palabras. Oh, gloria a Dios. Y Él no se resiste ante estas palabras. Dios mío, en este momento, Dios mío, ato todo aquel, Dios mío, que quiere cautivar, Dios del cielo. Todo espíritu que quiere venir a reinar en este lugar, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, Señor Jesús, aleluya, de delincuencia. Todo espíritu de robo, todo espíritu, Dios mío, que esté dominando el desertor, yo lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Ese amén tiene anemia. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te da alabanza, Dios. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice en esta noche, Rey. Mi alma te bendice en esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El tema que le puse a este mensaje se llama, aleluya, yo vine a empujar a alguien en esta noche. Yo quiero que el que está a tu lado, dile de esta manera, necesitamos empujar a alguien. Necesitamos empujar a alguien, varón. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos empujar a alguien. Alguien necesita ser empujado en esta noche. Aleluya. Alguien necesita ser empujado en esta noche. Amén. Y yo quiero, aleluya, que usted lea conmigo en San Malco, capítulo 2, verso 1, hacia adelante. Y la palabra de Dios se lee bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron mucho, de manera que no cabían ni aún en la puerta. Y le predicaba la palabra. Entonces vinieron uno trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué hablar este así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en el Espíritu, que cavilaban en esta manera, dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué cavilar entre vuestros corazones? ¿Qué más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepa que el hijo del hombre que tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Toma tu lecho y vete a casa. El tema se llama, necesito empujar a alguien, necesito empujar a alguien en esta noche. Yo no sé a quién tú tienes que empujar en esta noche, yo quiero que tú te sientes en esta noche, gloria a Dios. Oh, mi alma te da alabanza, Dios. Mi alma te bendice, Dios, en esta noche. Mi alma, Dios mío, te da gloria en esta noche. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que Jesús entró a un lugar, entró a un pueblo, aleluya, llamado Capernaú. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró al pueblo de Capernaú, la gente lo seguía por multitud, pero se oyó de que Jesús estaba en ese lugar, estaba en casa de un amigo. Yo no sé cuántos amigos tuyos necesitan una palabra. Yo no sé cuántos vecinos tuyos necesitan una palabra. Pues déjame decirte que también Jesús tenía amigos y le llevaba una palabra. ¿Sabe qué? La gente se está perdiendo por falta de conocimiento. Hay gente que dice que no es por falta de conocimiento. Pues déjame decirte que es por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que la verdad lo hará libre, y aleluya, y de la única forma que una persona puede salir del cautiverio que está viviendo a través de la palabra. Hay algo, ¿sabe qué? Hay algo que el Espíritu les teme que está dentro de ti y es la palabra de Dios. Hay algo con la cual se sujetan los demonios y es con la palabra de Dios. Hay algo que toda influencia del enemigo se aparta y es con la palabra de Dios. Pero algo que a mí me impresiona es, ¿sabe qué? Que cuando Jesús entró al pueblo de Capernaú, entró a esa casa, y como se oyó que Jesús estaba ahí, se reunieron tanto de manera que aún ni en la puerta, ni en la ampersiana, ni afuera cabían. Entonces vinieron cuatro hombres, empujando un paralítico, trayendo un paralítico. Yo no sé a quién tú vas a traer en los caminos de Dios. Yo no sé a quién tú vas a traer en los caminos de Dios. Hay alguien que necesita una mano de ti. Hay alguien que necesita que tú lo empuje. ¿Sabes qué? Estamos muy cómodos escuchando la palabra a través de las radios, a través de WhatsApp, a través de las iglesias, a través de los pastores, pero no hemos empujado a nadie. Algo que a mí me impresiona es que estos cuatro hombres se proponen en sí mismos en llevar este paralítico. Pero vamos a ilustrarnos en esta imaginación. Estos cuatro hombres traen un paralítico tendido en una camilla, en un lecho. ¿Sabes qué? Estos cuatro hombres, me imagino que entre sus mentes, en ese estado donde vivían, decían de esta manera, Jesús está en esa casa. Jesús entró a nuestro pueblo, Capernaú. Necesitamos hacer algo. Estos cuatro hombres hicieron, me imagino, una reunión y se planearon, aleluya, decirle al paralítico, paralítico, ya no te vamos a seguir viendo paralítico. Llegó uno que te va a levantar. Llegó uno que te va a... Escúchame bien, te va a enderezar esos pies. Te va a enderezar la columna. Llegó uno que se llama Jesús de Nazaret. Y entró el pueblo de Capernaú. Mi alma te adora a Jesús. Pero esto se pone bueno. ¿Sabe por qué? Porque estos cuatro hombres levantan el paralítico. Me imagino, aquí nos registra que el paralítico habló. Eso fue lo que más me gustó del paralítico. Que el paralítico se hizo el mudo para las cosas del diablo. Y escúchame bien, y se hizo el oyente para las cosas de Dios. Estos cuatro hombres se proponen traer el paralítico. Traen el paralítico. Pero ¿sabe qué? De estos cuatro hombres, yo ando buscando cuatro hombres de esta manera. Yo ando buscando cuatro hombres de esta magnitud. Yo ando buscando cuatro hombres con esta fe violenta. Gloria a Dios. Algo que a mí me gusta de estos cuatro hombres, ¿sabe qué? Que cuando traen el paralítico empujándolo, ¿sabe qué pasa? Intentan abrirse espacio para entrar donde está Jesús. Me imagino que en esa reunión, mientras Jesús está predicando, ellos intentaron abrir una abertura para entrar y le dijeron, ustedes aquí no caben. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no se inconformaron con que le dijeran que a ellos aquí no caben. ¿Sabe qué hicieron? Se propusieron subir al techo de la casa. Yo no sé cuánto al violento aquí en esta noche. Se propusieron subir al techo de la casa y cuando suben al techo de la casa, no se inconformaron con dejar el paralítico. Me imagino que antes de subir al techo de la casa, me imagino que hicieron otra reunión y diciendo de esta manera, este hombre, yo no me lo llevo el paralítico. De bastante lejos venimos trayendo a este hombre. Este hombre tiene que irse caminando de este lugar. Dice la palabra de Dios que cuando se subieron, aleluya, comenzaron a abrir una abertura, un hueco, comenzaron a abrir, aleluya. Escúchame bien, las casas de aquel tiempo no son como la de ahora de Sin. Las casas de aquel tiempo no eran de en concreto. ¿Sabes qué? Me imagino, aleluya, que era del material que ellos usaban. Comenzaron a despejar todo de la casa para abrir un hueco, aleluya. Me imagino que, aleluya, me imagino que abrieron un hueco tan grande diciendo por aquí, cabo el paralítico, subirlo, subieron un lazo, entonces comenzaron a bajarlo y lo bajaron donde estaba Jesús en medio de la casa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué a Jesús le gusta la gente violenta, la gente de fe? ¡Gloria a Dios! Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre de violencia. ¡Aleluya! Y solo los valientes lo arrebatan. ¡Aleluya! Los fuertes lo arrebatan. ¡Amén! Los que tienen el coraje, aleluya, de ganarse a otro para Cristo, lo arrebatan. ¡Amén! Los que tienen el coraje de traer personas enfermas sabiendo que hay un lugar, aleluya, donde se va a predicar el reino de los cielos en la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que a mí me gusta de estos paralíticos que no le importaron las críticas, ¿no? O escúchame bien, no se enfocaron en lo que le iban a decir, se enfocaron, aleluya, en ver el paralítico caminando. Yo no sé cuánto tú, cuánto tú quieres al vecino si tú lo amas, aleluya, pues piensa tú mismo, necesito ganarme el vecino, necesito ganarme el amigo, necesito ganarme el compañero, necesito a alguien, aleluya, para hacerlo empujado a los caminos de Dios porque lo quiero ver, aleluya, si este es la droga, yo lo veo predicando, si este es la bebida, yo lo veo con una Biblia en la mano, aleluya, en vez de una botella. Oh, gloria a Dios, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero palabra de Dios, aleluya, traje para este lugar. Aleluya. Algo que me gusta de Jesús, algo que me gusta también del hombre de la casa, a donde invitaron a Jesús, es que tampoco habló. Me imagino que este hombre estaba en la misma visión de Jesús. ¿Sabe qué? Jesús mira hacia arriba, luego mira el paralítico y le dice de esta manera el paralítico, escúchame bien paralítico, tus pecados te son perdonados, pero algo que me gusta es que mira arriba y dice, pues la fe de estos cuatro locos, tus pecados te son perdonados, paralítico, escúchame bien, el diablo se va a levantar cuando tú traigas gente a los caminos de Dios, el diablo se va a levantar, aleluya, vendrán los fariseos, aleluya, aquella gente que odian, aleluya, la palabra de Dios y sabe que no tan solo que la odio, sino que teniendo conocimiento, no dejen que tú avances a los caminos de Dios ni traigas a otros, lo que sucede aquí es que entonces comienzan ahora no a criticar a los que abrieron el hueco, no a criticar al paralítico, sino a criticar a Jesús por la cual vio a estos cuatro locos que trajeron a un hombre enfermo para que se fuera sano, miraron a Jesús, cavilaron entre sus pensamientos, pero como Jesús lo conoce todo, escúchame bien, el Espíritu les reveló la maldad, el Espíritu les reveló la crítica, les dijo de esta manera, los miró fijamente, escúchame bien, escúchame bien, Jesús se metió dentro del pensamiento, el Espíritu vino y le trajo ese pensamiento a Jesús, miró a aquellos críticos y le dijo de esta manera, por que ustedes critican a este hombre, por que ustedes cavilan entre sí mismos, ustedes no saben que el Hijo de Dios está en la tierra, ustedes no saben que también tiene poder, no tan solo para perdonar pecado, sino para decirle al paralítico, no tan solo te perdono los pecados, levántate de ahí, coge tu lecho y vete a tu casa, algo que a mí me gusta es que aquí le abrieron la puerta cuando a los primeros se la cerraron, hay gente que te ha cerrado puertas, pero por otra vía te la van a abrir, aleluya, por otra vía te van a abrir la puerta que te han cerrado, yo no sé a quién le estoy hablando aquí, oh gloria a Dios, algo que me gusta es aleluya, me imagino esos cuatro hombres danzando arriba el zinc, arriba el techo, me imagino estos cuatro hombres no se apiaron como subieron, sino me imagino que se largaron contentos, yo no te lo dije unos a otros, que este hombre se iba a ir con nosotros caminando, yo no te lo dije, aleluya, este hombre no nos lo llevamos paralítico, me imagino, eso me imagino yo, diciéndole al paralítico que tú vas a hacer con la buleta, que tú vas a hacer con la camilla, muchachos, a vos vota eso, aleluya, cuánto están entendiendo estas palabras, a quién tú vas a empujar en esta noche, estoy imaginando a quién va a empujar en esta noche, ¿sabes qué? ¿sabes qué sucedió? este hombre fue libre, fue sano, fue salvo, fue perdonado, aleluya, Jesús hace todo eso con tu traer y empujar a alguien, gloria a Dios, vamos a tener el fe como estos cuatro hombres, si estos cuatro hombres, aleluya, me imagino la alegría cayéndole atrás a Jesús, recogiendo enfermo y llevándolo, imagino que eran los cruz rojas en aquel tiempo, pero algo que me impresiona es que Jesús no se fijó en el desastre que hicieron, gloria a Dios, Jesús se fijó en la fe de ellos, aleluya, gloria a Dios, escucha esta historia brevemente, por la cual tú tienes que empujar a alguien y llevarte al sentido de lo que la palabra quiere decir, hubo un rey que se cansó de ser rey y dijo de esta manera, voy a dar toda mi fortuna, mi anillo y mi hija a quien entre en esa piscina, reunió, convocó todo lo del pueblo, aleluya, gloria a Dios, reunió todo lo del pueblo, los hombres del pueblo, los reunió, le presentó la causa por la cual va a dar su anillo, su reinado y su hija y dijo de esta manera, quien cruce esa piscina, vea que larga es, quien la cruce la piscina, ese se va a ganar mi anillo, mi fortuna y la hija mía se la voy a dar para que se case, todos se querían desesperar y entrar a la piscina y le dijo, eh alto, que paso, la piscina está llena de cocodrilos, está llena de serpientes y está llena de tiburones, aquí todo el mundo comenzó a pensar, aquí todo el mundo se quedó impactado, nadie quería entrar y le dijo, vamos a ver un valiente, quien entra, dice el rey, nadie quería entrar, sucede que este le está esperando quien entra, un valiente, vamos, y él trata de animarlo, pero nadie quiere entrar y de la cola, alguien viene corriendo y se tira, cuando se tira, está batallando debajo de la piscina y batallando y batallando y batallando, sube sangre, dice el rey, se fueca, se tire otro, dice uno, no, no, rey, vealo allá, todavía se está moviendo y él batallando debajo del agua, bajo los tiburones, bajo las serpientes, bajo los cocodrilos, todo lo está invadiendo debajo del agua, solo sube sangre de él, el caso es de que lo tiempo el muerto, el agua no se movía, todo estaba en calma, y el rey dice, vamos que se lance otro, alguno puede ganarse todo esto, dice uno, rey, vealo allá donde salió, pudo salir y cuando salió, que se agrega a la orilla de la piscina, intenta salir, todo herido, todo mordido y viene escogiendo, viene batallando, viene cansado, cuando viene cansado, dice el rey, pero aplaudanlo, que se ha ganado toda mi fortuna, se ha ganado el anillo y se ha ganado mi hija, todos comienzan a aplaudirlo, el joven viene angustiado, el joven viene cansado, y cuando se acerca, el rey le dice, necesito darte un abrazo, necesito quitarme el anillo y ponértelo a ti, el no dice nada, y dice el rey, pero dite algo, el no dice nada, necesito una oportunidad para que te diga, para que diga algo, el no dice nada, el caso es, de que luego alza la mano, después que descansa y dice el rey, yo quiero decir una palabra, cuál es la palabra, que quiere decir, dice el de esta manera, quien fue el que me empujó, yo no me metí porque quise, a mi me empujaron rey, a mi me empujaron rey, comienza a mirar hacia atrás, quien fue el que me empujó, el que lo empujó, está agachado, está bajado, porque quizás lo iban a matar, ahí mismo, y está boceando, quien fue el que me empujó, por favor, quien fue el que me empujó, sabe que, él dice, por favor, yo no le voy a hacer nada, al que me empujó, pero sabe que, gracias a ti que me empujaste, hoy soy millonario, gracias a ti que me empujaste, soy rey, gracias a ti que me empujaste, déjame decirte, yo no era nada, yo simplemente andaba recogiendo basura, porque no tenía ni para qué comer, y ahora soy millonario, gracias a ti que me empujaste, gracias a ti que me empujaste, hoy soy quien soy, yo no sé a quien tú vas a empujar, en esta noche, yo no sé a quien tú le vas a dar a entender, que necesita ser empujado, para que se gane el reino de los cielos, más que dinero, más que fortuna, más de lo que tú te imaginas, aleluya, alguien necesita empujar a alguien, en esta noche, yo no sé a quien tú vas a empujar, aleluya, yo no sé a quien tú vas a empujar, en esta noche, pero si te hablo a ti, aleluya, que necesita empujar a alguien, necesita, aleluya, echarle una mano, y darle un pujón, a alguien que está perososo, alguien que no quiere venir, a los caminos de Dios, alguien que se ha puesto, aleluya, difícil para ti, tú necesitas empujarlo, con violencia, para que pueda venir, y entender el reino de los cielos, yo estoy aquí porque me empujaron, tú estás ahí porque te empujaron, tú no estás ahí por casualidad, tú estás ahí porque te empujaron, y Dios te está diciendo, empuja a otro, no te quedes conforme, con que te empujaron a ti, con que tú entiendes, tú también necesitas multiplicarte, y empujar a otro, el significado de Jesús, en el Nuevo Testamento, me lo registra la Biblia, y me da a entender, que él empujó a los discípulos, empujó doce, y de los doce, se recapaltó uno, pero ¿sabes qué? que doctrinó, enseñó, capacitó a once, entonces los once, empujaron, aleluya, cada uno, gloria a Dios, se multiplicaron, y trajeron setenta, y de los setenta, vinieron quinientos, y de los quinientos, fueron ciento veinte fieles, ahora yo no sé a quién, tú vas a empujar en esta noche, aleluya, esto no se trata, simplemente de alimentarnos, esto no se trata de eso, esto se trata, aleluya, ¿sabes de qué? de multiplicarnos, de parir, de preñarnos en Dios, de leer las palabras, de ayunar, de estar metido con el fuego, y empujar a alguien, no simplemente llenarte, por llenarte, escúchame bien, ¿para qué sirve una gallina? escúchame bien, que nada más te coma el alimento, y te lo coma, y nunca para nada, mejor cómetela, o bótala, ¿sabes qué? yo le pedí al Señor, Señor, dame dones, Señor, dame este don, dame aquel don, dame este don, Señor, anhelo eso también, y el Señor en el espíritu de rodillas, me reprendió, y me dijo de esta manera, ¿para qué te voy a dar dones, si todavía no estás preparado bien en uno? ¿para qué te voy a dar dones, si quieres más, y todavía no he ejercido el primero, como va, a veces queremos de Dios, pero no queremos compartir, no queremos dar, solamente queremos recibir, muy bueno recibir, pero es mejor dar que recibir, dice la palabra, ¡Gloria a Dios! 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 ¿sabe qué? ¡Gloria a Dios! Si en este pueblo hubiera un discípulo verdadero, ¿cómo se llama esto aquí? La Nueva Jerusalén fuera distinta. ¡Gloria a Dios! Usted sabe que Pedro va caminando, y mientras va caminando, solamente con la sombra de Pedro, los enfermos se postraban en el sol, para que la sombra le pasara por encima, y ellos fueran sanos. ¡Gloria a Dios! La gente le cogió a Pedro, una, porque se parecía el maestro, dos, ¿sabe por qué? Porque tenía el espíritu del maestro, y tres, porque siempre se mantuvo como el maestro. ¡Gloria a Dios! Andando con el maestro falló, pero después que se fue, hubo una diferencia. Una cosa, andar con el maestro, y otra cosa, tener ahora lo que tenía el maestro. ¡Gloria a Dios! Escúchame bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Escuchen esta palabra. Con el pastor, usted es una cosa, y fuera del pastor es otra. Usted con el pastor, claro que sí, andan todos juntos, anda la iglesia, pero fuera del pastor, ¿qué es usted? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe una cosa? Yo soy de la persona, que no puedo ver una persona, que no tenga a Cristo a mi lado. ¡Aleluya! Porque a mí me corre como una cosa, de predicarle la palabra, de restaurarlo, y terminar orando. ¡Santo eres Dios! Ahora bien, esto lo tienen los discípulos, el espíritu se le inyelta, y cuando tú tienes el espíritu, eso fluye donde quiera que tú estás. ¡Gloria a Dios! Si andas en una guagua concha, en una guagua concha, eso fluye. ¡Aleluya! Escúchame bien, si vas con un motoconcho, que no es cristiano, eso fluye. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué yo te digo esto? Porque a mí me preguntan, tú eres hijo de Feli, yo le digo, claro que sí, te parece a él. Yo le digo, ¿por qué? Porque mire, yo he entendido la palabra de Dios, ¿sabe cómo es? Cada vez que me monto con Feli, porque cada vez que me monto, siempre me está dando palabras de Dios, y palabras de Dios, hasta que lo llevé a mi casa, hacer un culto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando tu boca, tú la prestas para lo de Dios, la gente te vas a conocer, por lo de Dios, pero cuando tu boca, tú la prestas en dos fuentes de agua, agua dulce y agua salada, la gente no va a entender lo que eres, o eres cristiano o eres impido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El mundo necesita reconocer a Cristo. ¡Amén! El mundo necesita un cambio de Cristo, y ¿sabe qué? La humanidad hoy en día está entendiendo a Cristo de lo que tú te imaginas. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque si están enfermos, ahí hay un cristiano predicando. Si están en WhatsApp, tienen un cristiano que le está compartiendo la palabra. Dondequiera Cristo se está estableciendo para que la gente pueda ser libre. ¡Aleluya a Dios! Pero necesitamos gente, Dios necesita gente que se multiplique. Dios anda buscando gente que le diga al diablo, diablo, sal de la casa del vecino. Escúchame bien, ese matrimonio se restaura. Dios anda buscando esa clase de gente, no gente que sea ñoño, ni perezoso. ¡Aleluya! Ni no es que está roncando porque le cogió el sueño. Cuando tiene una alarma, mejor la apagan para no levantarse a orar. Mientras el espíritu, a veces que tú no ponías alarma, y el espíritu te inquieta hasta orinar. Pero es para que cuando tú vayas orinando, te diga de esta manera, vete a orar que son las cuatro de la mañana. ¡Aleluya! Dios te está hablando en esta noche porque eso es lo que Dios quiere contigo. Capacitarte para estos últimos tiempos. Para decirle al diablo, diablo, se te acabó el jueguito. ¡Ay! Se te acabó el jueguito, diablo, con los hijos míos. Se te acabó el jueguito, aleluya, Dios mío, con el vecino. Este lugar tiene que ser restaurado, no tan solo porque tú estás ahí, sino que el Espíritu Santo está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Gracias, Señor. A las tres de la mañana habían unos perros maullando y maullando que no dejaban dormir a nadie. ¡Aleluya! A la hora de orar se le antojaba maullar. Yo le dije, ¡Velo aquí! Estos perros se van a embromar. Yo agarré el mano, me levanté y los perros ladrando, los perros vociferando a las tres de la mañana. Justamente a la hora que se iba a orar, el Espíritu me dijo, tú tienes autoridad, ¡cállale la boca al diablo! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿sabe qué? Mandamos a callar los perros en el nombre de Jesús para que no ladraran. Escúchame bien, pasaba un mes, pasaba dos meses, tres meses y los perros que nada ladraban. Me dio curiosidad ver dónde estaba el perro, qué era lo que estaba pasando con el perro que no volvió a ladrar. Hermano, el perro quedó mudo. El perro quedó mudo, hermano. ¿Sabes por qué yo te digo esto? También pasó una historia parecida con el pastor mío, que cada vez que iba a entrar a una casa a evangelizar, ese mismo perro lo quería volar encima. Y el pastor mío llegó con autoridad, con coraje de ganarse esa familia para Cristo. y ¿sabes qué sucedió? El perro le quería volar arriba y el pastor le dijo de esta manera, si vuelve y ladra queda mudo. Y volvió y ladró y le dijo, queda mudo en el nombre de Jesús. Y no lo hizo de propósito, hermano, sino porque Satanás usa lo que él quiera para impedir la obra de Dios. El perro, hermano, esto le va a causar un poquito de chiste. El perro, en vez de decir ¡Wow! Decía como los gatos. No podía, no le salía el ladra. No le salía, quedó mudo y el perro hasta se murió trancado de la garganta. Y no estoy hablando mentira, le estoy hablando cosas reales, le estoy hablando que usted tiene que entender el Espíritu Santo que muere en usted para despertar a los demás. Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Escuchen esta palabra y con esto termino. Una vez me dice el Espíritu, estaba un poco apagado como todo cristiano en el sentido no espiritual, sino un poquito desanimado porque, le voy a ser sincero, no predicaba, no predicaba, simplemente predicaba diario, pero predicaba por las redes sociales. escuché esto, no predicaba en iglesia, me mantenía fiel orando a Dios día y noche y necesitaba, Señor, ponme a alguien para yo predicarle, ponme a alguien para yo predicarle. Y sabe qué, una noche estoy orando a Dios y me veo que entro, aleluya, a mi negocio y cuando entro a mi negocio siento una palabra que Dios me dice y me acuerda a lo que yo le estaba diciendo a Dios. Señor, necesito predicar, necesito predicarle a alguien y el Espíritu me dijo de esta manera casa de oración, casa de oración, casa de oración. Y yo decía, ¿qué tú quieres decir con esto, Señor? Que donde tú pises tienes que hacer casa de oración. ¿Sabe qué? Y comencé a buscar el entendimiento de Dios y me dio a entender que lo que él quería era una oficina para orar por la persona. ¿Sabe qué? Tú eres una oficina para hablar con la persona. Dice la palabra que el Espíritu, tú eres templo del Espíritu Santo y la gente va a acudir a ti buscando una palabra. Y donde quiera que te mueva la gente va a acudir a ti, pero ¿sabe qué pasa? Tenemos que entender las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Comencé a publicar mi número, mi número, mi número de teléfono quien necesite oración, quien necesite restauración, tíreme por WhatsApp, llámeme y comencé a publicarlo. ¿Sabe qué? Comenzó multitud de 100 números, 200 números, 300 números diarios, 50 números diarios, escúchame bien, 60 números diarios, yo hablando uno por uno. Yo dije, Señor, ¿qué hago ahora? Bueno, no te queda de otra que preparar una difusión. Y preparar, aleluya, y compartir mensajes que a alguien yo le voy a hablar, es mi palabra. Y mi palabra es cortante de doble filo que penetra hasta los tuétanos de los huesos. ¿Y sabe a quién yo le hablo? ¿Sabe qué? Como cuando comencé a hacer esto, escúchame bien, y mientras publico el número, y publico el número, y la gente sabe que hacía, que comenzaba a compartir el número con personas. Escúchame bien, Dios me dio a entender, aleluya, lo que Él quería a través de mí. ¿Y sabe qué? Escucha esto, aleluya, Dios bendice a quien está trabajando. Dios no le va a pagar a nadie que no está trabajando en su obra. Solamente pedimos por pedir, pero Dios necesita trabajadores en su viña. Dios no va a bendecir al que está sentado, no. Escúchame bien, eso mismo pasa con la empresa, que si usted no está trabajando en la empresa, o lo cancelan, o escúchame bien, o lo sacan de la empresa, o le dicen a usted, o usted se quiere ir, o se pone a trabajar para que cobre. Aleluya, eso mismo pasa con Dios, ¿sabe qué? Cuando yo comencé, escúchame bien, yo no vendo la palabra, yo la regalo a todo el que la quiera, porque ellas son gratis para romper todo el yugo del enemigo. Ya llevo casi tres mil números, aleluya, en WhatsApp, que tengo que predicarle a muchísima gente de España, de la India, de Francia, de todos países, déjame decirte. Y con esto te digo, ¿sabe qué? Gente me ha dicho a mí, aleluya, usted es mi pastor a través de WhatsApp, usted es mi pastor, aleluya, ¿sabe qué? Yo no era cristiano, yo no me acercaba a Dios, yo odiaba a mi familia porque lo era, pero usted me dio una palabra que me marcó, sentí el Espíritu Santo, escúchame bien gente, demonios han salido fuera hermano, orando a través de un teléfono, usted dirá, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios se glorifica como Él quiere, ¿usted cree que una gente siendo pobre, me va a invitar a África a mí para que saque un demonio, cuando el Espíritu está en todo lugar y todo momento, solamente hay que declarar la palabra y Él la hace. Aleluya, ¿sabe qué? Comenzó la gente a decirme, yo tengo un, yo tengo una ofrenda para usted, yo tengo 200 dólares para usted, yo tengo 100 dólares para usted, yo tengo 50 dólares para usted, yo le decía, ¿por qué que la gente me vive dando? y Dios me dice, calla, calla porque tú estás trabajando y yo te estoy pagando, aleluya, pues la cual tú necesitas suplir. Dios eso es lo que busca, Dios eso es lo que busca, verdadero, verdadera gente que siembre la palabra, que siembre la palabra, por eso Él pone el ejemplo de aquel, aleluya, agricultor que anda regando la semilla, una acá en tal lugar, otra acá en otra, pero hay una que cae en buena tierra, tranquilo, esa que cae en buena tierra es la que te vas a seguir y vas a dar fruto al uno, al 30 y al 100 por uno, con ustedes bien esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya a Dios, hermano, no le pido disculpas, simplemente hablé lo que el Espíritu quería hablar, alguien tú tienes que empujar, yo estaba en el baño mientras me estoy bañando, estoy turbado porque preparé un mensaje como de cuatro citas bíblicas, preparado, estudiado, le digo Señor, si este no es el mensaje, dámelo Señor, que al tiempo todavía, no me he cambiado, no me he ido, no he estado predicando, y el Espíritu me cambió el mensaje, y me llevó a San Marcos capítulo 2, y me habló, esta es la palabra, yo necesito que los hermanos, yo necesito que mis hijos, que mi iglesia empujen a alguien, Aleluya, en esta noche iglesia, en esta noche vecino, tú, que estás ahí, tú que tienes una preocupación, tú que te sientes pasando por problemas difíciles, tú que estás oprimido, tú que te sientes a veces que lloras en tu almohada, en tu cama, dice,